De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos bendecidos, estamos en paz también ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver lo mejor del otro Hemos dejado de prejuzgar, de ver lo negativo, de condenar Eso es el proceso que vamos caminando Ese es el proceso que el Señor nos ayuda De que cada día vamos siendo mejor Vamos aprendiendo algo ¿Qué me podrás decir? Igual me caí, igual juzgué, igual critiqué Lógico Si no digamos hoy yo nunca más, no Por último decirle Señor Yo estoy acostumbrada a criticar diez veces al día Me mordí la lenguita dos veces Así que critiqué ocho nomás Gracias Señor Mañana critico tres Pero después voy a volver a caer Eso es Pero nos levantamos Pero tenemos el propósito Y reconocer hermano, hermano querido Lo importante para no seguir cayendo Tan seguido en los mismos errores Y que cuando yo lo cometa lo reconozca Y diga me caí, lo hice, no fue bueno ¿A quién herí? Voy y le pido disculpas ¿A quién le puede molestar? Voy y le digo me equivoqué, perdona Pero no Si me equivoqué Señor, perdona y me quedo en lo mismo Vas a volver a hacerlo Porque ese paso Que tú tienes Para pedir perdón Ya Y no te gustó el momento Pasa Me río porque una anécdota En un momento dado Me sacaron un parte Y yo pedí Perdón Le pedí a un amigo Si me lo podía sacar Bueno, cosas así Y pasé mucha vergüenza Cuando lo hice Y le cuento Y le digo Me dio tanta vergüenza Y me dice Qué bueno Qué bueno tía Me dijo Porque seña Que no lo va a volver a hacer Porque le dio vergüenza Al pedirlo ¿Te das cuenta? Me dio vergüenza Reconocí que me dio vergüenza Lógicamente que Nunca más lo llamé Porque no seguí cometiendo infracciones Entre comillas Eso mismo pasa con los errores Si yo reconozco mi error Y pido las disculpas Y lo hago Voy a cometerlos Menos Así que Veamos Digámosle Señor Bien Ayúdame ¿Qué me quieres decir hoy día? Abre mi corazón Para que tú puedas penetrar ¿Y qué nos dice en el Salmo 50 15? Invócame en los momentos de peligro Yo te libraré Y tú me darás gloria Palabra de Dios Lo veíamos ayer Me rescatas Me sacas de las garras Lo veíamos el otro día Señor Ten piedad Tú me ayudas Me liberas de los enemigos Es así Así son los Salmos Porque van Momentos con diferentes Palabras Pero son momentos que vamos pasando día a día Y hoy día El Señor nos repite Invócame Invócame Nos ruega Por favor Quiero ayudarte Cuando estés en peligro No creas que tú puedes salir solo Yo te doy Yo te voy a librar Y así es ¿Cuántas veces en tu vida lo has hecho? Muchas ¿No es cierto? Si no lo has hecho nunca Es porque tú no te has entregado Tú no le has pedido Es que yo le pedí Que quería esta enfermedad Que se pasara Que yo tuviera más dinero Que yo no pasara tantas penuras Y la sigo teniendo Pero Te has levantado Pero has salido adelante Esa es la diferencia La diferencia Es que lo mismo que nos pasa A todos Porque no tiene por qué Porque yo estoy con el Señor Una burbuja Que nada me va a pasar No Las cosas del mundo Nos van a pasar Pero la diferencia Es que yo lo invoqué Y Él me ayudó Y me fortaleció Así que Como decíamos el otro día Démosle gloria Al Señor Y cómo lo podemos hacer Mira Tenguita que vemos Tenemos que revestirnos Del Señor Y mira Como nos dice Dios Nos ofrece Cada día Revestirnos Con la vestidura De su gracia Calzarnos Con el calzado De la fortaleza De ese modo No andarás Desnudo Descanso E indefenso Por la vida Sino que Revestido de Él Cuando tú andas Sin zapato ¿Qué pasa? Que la piedra Que el clavo Que me duele Bueno Por eso te pones Un zapatito Acá si tú estás Con la fortaleza Venga Que venga ¿Qué es contra mí? Si yo estoy Fortalecida con el Señor Entonces digamos Hoy día Señor Revísteme De tu fortaleza De tu amor Para que yo pueda Enfrentar Todos los problemas Y salir adelante Con tu ayuda De tu fortaleza De tu fortaleza De tu fortaleza Bendito amor Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz